ok amigos como están les habla maría les voy a enseñar una de las maneras que se hacen el sofrito muchas personas lo hacen diferente manera pero les voy a enseñar como yo lo hago así es que esto yo voy a usar recado recado este se llama recado es culantro como ustedes pueden verlo voy a usar vienen en estas cajitas así hay dos ramitos en cada en cada cajita cuesta 3 dólares la cajita voy a usar dos cajitas de de culantro y voy a usar tres ramos de de cilantro ustedes ven la diferencia el cilantro y el y el culantro el que el que se le llama recao ok en otro recao o culantro que como ustedes le quieren llamar que hay diferencia entre los entre los dos ok y usted puede comprar esto así en la en las tiendas ya vienen así las cajas vienen diferente diferente fuerte de este tamaño más grande yo lo único que hice yo los lavé yo les quite las puntitas negras que tienen porque vienen en caja los ve limpio pero yo les quite la puntita que traen negra ok voy a usar dos chiles rojos dos chiles verdes y le voy a echar cuatro cebollas puede ser blanca o morada o de la amarilla voy a en este en esta ocasión yo voy a usar aceite de oliva en pero si usted quiere un no use aceite de oliva usted lo puede ser así sin aceite y si usted quiere echarle aceite usted puede echar su aceite de su preferencia puede echarle un poquito si quiere entonces yo regreso con ustedes porque lo voy a hoy y algunas personas lo hacen en el procesador pero a mí siempre me gusta hacerlo en el en la licuadora así es que como usted prefiera hacerlo y cuando te haga esto no le eche sal no le porque y esto le va a servir cuando usted prepare todo esto usted le va a servir para para hacer una carne guisada un pollo guisado para lo que usted quiera porque aquí tiene los ingredientes principales que especialmente uno necesita cuando quiere hacer un pollo o una carne o lo que usted quiera hacer aquí tiene todo lo que usted necesita no tiene que correr a la tienda y comprar solo ajo a comprar una cosa de esto esto lo pone en freezer yo les voy a enseñar después yo lo ofrece unos plásticos así en estos depósitos en estos plásticos los venden a 5 por un dólar yo esto me dura me vi a lo mejor tres días pero yo cuando se me está acabando pues lo bajo a la refrigeradora lo saco de freezer y lo pongo hacia abajo para que se vaya descongelando cuando yo necesito el otro así es que no hay ningún problema y todo esto yo lo voy a lavar lo único que está limpio que les dije es esto pero yo lo voy a lavar a lavar todo esto lo voy a hacer en pedazos para que yo lo pueda empezar a licuar ok y regreso ahora mismo con ustedes ok amigos este ustedes vieron la diferencia cuando se limpia la cebolla y una cosa que les quería decir y el cilantro y el culantro tienen mucha arena viene con mucha tierra y vienen con una con unas hojas podridas usted tiene que costar lavando lo tiene que lavarlo bien lavado y le quite la parte de abajo que es más gruesa se la quite se la boté y estos los chiles verdes los chiles rojos usted tiene que lavarlo bien lavado y también lo hago pues le quite la como los ojitos un ojito negro acá que le dejan cuando ellos los envasan esto costó casi 5 dólares costó 4.55 así es que con esto si usted cocina todos los días esto le va a durar por lo menos unas seis semanas y puede ser puede hacerlo por poquito que yo voy a empezar a cortarlo voy a empezar a cortarlo en pedacitos para 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 ponerlos a la blanda a la licuadora una opción suya que tiene orégano le puede echar orégano cuando usted le está licuando o en el procesador yo lo paso en la licuadora porque me gusta más fino más finito y por eso le eso es este si usted usted le gusta el orégano y si usted lo quiere hacer con aceite lo hace con aceite y si cualquier aceite que usted quiere así es que yo regreso cuando los tenga todos en pedacitos nomás quería enseñarles como los lavé que están bien limpiecitos y lo voy a hacer en pedacitos listo para ponerlos a la licuadora ok regreso ok ustedes ven todo está partido en pedazos le eché esto este es el primer el primer vaso de la licuadora que voy a hacer y miren qué poquito aceite yo le voy a echar no le eche si usted así lo prefiere y le voy a echar un poquito de orégano ok a cada vaso de la licuadora usted le puede poner una cucharadita como esto hace mucho ruido entonces yo regreso se los enseño cuando esto esté ya cuando ya lo haya licuado que yo vengo y se los enseño ok porque esto hace mucho ruido les voy a enseñar la primera parte que ya licué pueden verlo lo hice como quebrado de toda manera no le echen aceite como le dije o aceite de oliva pero este 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 recaudo este sofrito de caudo con ustedes le llaman si ustedes lo hacen cuando estén haciendo el arroz unas tres cuatro cucharadas así para hacer el arroz para dos libras son unas cuatro cucharadas así grande hoy se va a chupar los dedos esto queda riquísimo ok este es el primero que es licuado ahora les voy a enseñar cuando yo licue el otro ok no los de vaca que estén oyendo porque es hace mucho ruido hay regreso con ustedes ok amigos esto ya está ustedes pueden ver aquí esta vez el resultado si ustedes lo quieren finito pues pero yo lo hice como quebrado pero queda así como aguado como como ustedes quieran llamarle es porque la cebolla tiene agua los chiles verdes y todo todo tiene todas las verduras y tienen agua así es que por eso quedó así yo lo que le eché fue un poquito de aceite de oliva y eso fue todo lo divertido lo divertido de esto que usted puede echarle lo que usted quiera los 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 condimentos que usted quiera agregarle también le puede agregar yo le eché o regando en este caso pero esa opción suya si quiere echarle orégano lo puede hacer en en hojas verdes o lo puede hacer como en orégano seco como yo lo como yo le agregue así es que que lo disfruten esto esto es lo más divertido que usted puede hacerlo como usted quiera así que todo el mundo lo hace diferente hágalo a como usted quiera y que le va a salir perfecto no se preocupe y verá que le va a salir la comida muy buena disfrútenlo si le gusta este por favor suscríbase a mí a mi canal si si a usted le gusta este vídeo suscríbase se lo agradezco muchas gracias gracias por las personas que yo tengo ya y lo vuelvo a lo vuelvo a ver en otro vídeo muchas gracias